Bueno, que sí, hombre, que no se vea que estamos con el frío, porque viene cayendo para las educaciones bailar y disfrutar en esta noche. ¿Y dónde están los borrachos? No hay borrachos. ¿Y las borrachas? Tampoco. Tampoco. ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? Dos, tres, hombre, entonces son las otras, ¿qué hacen? No están, están en casa, ¿verdad? No han vinido a la vista. ¿Y los hombres trabajadores? Bueno, si somos que toman más. Y arriba las chelas y vamos a bailar, creo que sí, por supuesto. Vamos a ver ese tema rápidamente para todos ustedes, decimos así, a bailar. Senta la que ya sabe caminar, decimos así, músico para el maestro. Vamos a bailar ese tema, que me gusta, gracias a Tricky, por supuesto. Y arriba, gracias a Tricky, por supuesto, decimos así, vamos a bailar. ¡Vamos a la pista! Y arriba, gracias a Tricky, por supuesto, decimos así, vamos a bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar. Y arriba, gracias a Tricky, por supuesto, detrás. ¿Y dónde está laota, Tricky y por supuesto, de claro? Ya stam evolve, ya la blah, gracias a Tricky. Y ahora, gracias a Trickyito, por supuesto, decimos así, vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!